Estamos aquí enfrente de la marcoplaza aquí en Tijuana, que le llaman el shopping mall en los Estados Unidos. Estamos viendo ahí la fuente que está aquí en medio, las tiendas que están alrededor. Ese carrito lo están rifando porque es el octavo año que abrieron esta plaza. Estamos caminando sobre ella. Papá, papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Estamos caminando hacia arriba, hasta el Walmart Y alrededor hay muchas tiendas Muchos escueleros que andan cortando las clases Ahí está una cortadora de clases No es mentira, anda con nosotros, se escapó, se salvó Y aquí hay una cortadora de clases Y esta es la pedidora de celulares, miren, quiere que se lo de Bueno pues hasta aquí, espero les haya gustado